El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Tepatitlán vs Dorado que corresponde a la jornada número 10 de la Liga Expansión MX 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de High Sport como también por Fox Sport Premium así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Tepatitlán se encuentra en la novena posición con 9 puntos y el equipo de los Dorados se encuentra en el puesto número 14 con 5 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!